Dependerá todo de lo que ocurra en los próximos comicios de 28 de mayo. A finales de mayo tenemos elecciones municipales y autonómicas y creo que Sánchez ahí tiene un importante papel que jugar porque el Partido Socialista, como partido implantado en todo el territorio nacional, depende mucho de esos resultados para poder continuar con esa labor institucional. Yo lo que me gustaría que no ocurriese fue en que las instituciones cada vez se vean más perjudicadas por ese nerviosismo electoral que mencionabais anteriormente. Sí se le nota a la portavoz del gobierno ese nerviosismo. Tienen que entender que están dando cuenta de las resoluciones del Consejo de Ministros y no están en un mítin de fin de semana de su partido político, con lo cual tienen que respetar las instituciones. Pero estamos viviendo una época que las instituciones se están viendo pisoteadas, donde no se respeta ni siquiera a los propios diputados del Congreso, su debate, su posición, sus enmiendas, su trabajo, porque al final se hace todo según dicta Pedro Sánchez desde Moncloa. Con lo cual no existe ese Partido Socialista que en su día pudiera tener esos varones críticos y hace falta mucho examen de conciencia dentro de los partidos políticos si quieren regenerar la democracia y si quieren que la ciudadanía se conecte, conecte con ese mensaje político que quieren trasladar el día de mañana. Creo que hay unas elecciones claves que dependerá mucho de lo que ocurra el 28 de mayo para estas generales porque podríamos decir, si tiene un mal resultado el Partido Socialista se va a aferrar Sánchez al poder. Acostumbrado a que Sánchez suele aferrarse siempre al poder, lo que podríamos pensar también es que va a seguir perdiendo votos como no convoque elecciones pronto. Y es que la catástrofe puede ser aún mayor si intenta alejar esos comicios, esas elecciones generales. Con lo cual, si hay un mal resultado en mayo, yo soy partidario de que convoque elecciones lo antes posible. Puede ser que su estrategia sea distinta y pretenda la patada hacia adelante para ver si consigue darle la vuelta a la tortilla, pero la situación ya está sumamente complicada. Si tiene un resultado medianamente decente el Partido Socialista, pues hombre, intentará alargar la legislatura y posiblemente pudiera alargar hasta final de año, hasta principios del año que viene, aunque técnicamente cumpliría los cuatro años en noviembre. Es decir, hay mecanismos que le permiten alargar esa convocatoria electoral. Pero vamos, que el nerviosismo que veíamos previo, es verdad que ha tenido un balón de aire fresco, el sanchismo ahora mismo, porque teníamos una crisis con el Tito Berni, teníamos la crisis de la ley del CSI, teníamos una serie de crisis alrededor del gobierno y la división entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, y parece que en las últimas semanas ha tenido algún tipo de balón de aire fresco el señor Sánchez. Pero, de verdad, espera muchísima atención política en nuestro país de aquí hasta los próximos comicios de mayo.